Vivir la experiencia de ver una muestra del sol en la placa de la Galeta supone sumergirse en una prefeja postal de claroscuros, de filosos rasolados y gozados, mientras el mar incluye el sol que ha estado calentando durante todo el día agua y arena, barcas y gentes, y a las significaciones emblemáticas que forman parte de ella, el castillo de San Sebastián, el de Santa Catarina y el almerio de la Palma. Los atardeceres galitanos, bien conocidos en todo el mundo, presentan un enacable todo de luces, texturas, colores y sombras, atardeciendo cada día con diferente color, azul, azúcar, naranja, y ofreciendo un espectáculo distinto cada jornada. Es entonces cuando la playa de la Galeta nos ofrece una poesía para la vista, una foto obligada formada por la conjunción del castillo de San Sebastián, las barquitas de los puestadores y la puesta de zona que cuenta en colores increíbles. A continuación sigo hablando un poquito más de la playa, pero para no...